Hola, buenas tardes. Soy la doctora Jessica Torres y soy dermatóloga y dermatóncóloga. Y el día de hoy les quiero hablar sobre el cáncer de piel. El cáncer es una enfermedad donde las células se multiplican de forma acelerada y cuando aparece en la piel se denomina cáncer de piel. Es una de las patologías o es uno de los cánceres más comunes dentro de nuestro país. La causa número uno del cáncer de piel es la exposición a radiación ultravioleta o bien la exposición al sol que hemos tenido desde que éramos pequeños hasta el día que nos aparece la lesión. Y las zonas más comunes de aparición del cáncer de piel son en zonas expuestas al sol como cara, cabeza, piel cabelluda, cuello y orejas. Pero en realidad puede aparecer en cualquier parte de nuestra piel. Aparece en forma de granito o úlcera que normalmente no tiende a sanar en uno a dos meses o que sangra o crece de forma acelerada. El diagnóstico del cáncer de piel se realiza de forma clínica y se comprueba con una biopsia de piel. El tratamiento normalmente es quirúrgico y el pronóstico es bueno para la vida y para la función si se detecta a tiempo. Los invito ante la aparición de cualquier lesión que ustedes noten en estas áreas se revisen con su dermatólogo de cabecera. Los invitamos a hacerlo de forma pronta para que el pronóstico sea de mejor manera. Si tienen alguna otra duda o requieren alguna consulta los esperamos con mucho gusto en la Torre 3, piso 8, consultorio 805. Muchas gracias.